Las mejores skins de 79 gemas para todos los Brawnlers, así es, este vídeo va a ser súper largo, no tan largo, no sé, pero me va a costar, así que por favor dar like y suscribirse, no lo pido, pero si quieren, suscríbanse, así que vamos al catálogo y vamos a ir por orden de Brawnler. Para Chester, sería Chester Espíritu Silvestre, ya que es que es muy buena la skin, la verdad, da ambientación al menú, o sea, muy buena, tiene cuatro diferentes ultis y todo eso, aquí la pongo para que la vean, o sea, es muy buena, súper buena la skin, vamos a conseguir la ulti, la tiramos y ya está, tiene muy buenos efectos y todo. Y de paso que da como ambientación por eso, ¿no? Como ese destello que tiran, muy buena la skin. Para Chely, tenemos la Chely Bandida, pero es que ni vales 30 gemas, pero es basura. Así que vamos con Cole, a la que estaría Cole Guapera, que es la única que se puede comprar, pero yo creo que lo mejor sería que se esperen para que salga Cole Pirata o algo así, que valen 150, pero tal vez va a salir en, obviamente, en cómo se le dice eso, en descuento. Así como es con Bull, que la única que está es esta, es 79 gemas, pero es muy buena esta skin, ya que tiene efectos especiales y tiene todo, los básicos, la ulti, pero no tiene animación del comienzo, ¿sabes? para menú. Pero tiene muy buenos efectos y de paso te hace ver como un tryhard, un pro. Vamos con la siguiente skin, que sería Brock. Estas son dos diferentes, el Brock normal, el Brock rapero, que esta nomás hace como un baile, pero no tiene ningún efecto. O sea, esta tampoco no hace ninguna animación de entrada, pero este tiene efectos básicos, como por ejemplo los normales, que tira agua. Y la ulti, que tira más agua, cohetes de agua, en pocas palabras, es muy buena esta skin. Yo recomendaría esta mejor, la Coldplayero, ya que Coldplayero, Brockplayero, que el rapero, porque el rapero no hace tanto que se digan. Vamos a seguir con el otro, que es el de Rico, que el Rico no tiene ningún skin de 79 gemas, y si tiene, tal vez ya pasó, no sé, no estoy seguro. Ahora con Spike, Spike ardiente y Spike sonrojado. Voy a dejarle una diferencia de las dos skins, de cual prefieren, pero yo en realidad prefiero Spike ardiente, ya que tiene mejores, o sea, mira esa entrada. Es como un cactus explosivo, la verdad, yo en mi opinión, la verdad, yo prefiero Spike ardiente, que Spike sonrojado. O sea, son rosado. Vamos a seguir con el siguiente. Barley, está esta. Barley Caballero del Unicornio y Barley Leñador. A ver, las dos skins están muy buenas, pero la Barley como esta, o sea, la del Unicornio, es como muy infantil, la verdad, no me gusta tanto. Prefiero la del Barley Leñador, aunque de efectos y todo eso, tiene unos muy buenos, pero como que no me gusta el diseño. Así que, no sé, yo voy por la del Leñador, la verdad. Vamos con la siguiente skin, que es la de Jessy, y es la de Jessy Veraniega. Y esta skin está muy buena, ya que tiene diseño, o sea, está remodelada recién, y tiene muy buenas cosas. Por ejemplo, la entrada de menú, que está muy buena. Y lo mismo, creo que los básicos no cambiaron, la verdad, por el remodel. Pero está muy buena, por entrada nada más de menú. Y por 79 gemas, la veo muy bien del precio. De paso que puede haber algún descuento en un futuro. Aquí tenemos Nita Koala, que esta vale, si no estoy mal, 79 gemas. Y esta vale 79, pero esta es mil veces mejor, ya que tiene efectos, el oso este, como que tira, ahorita se los enseño. Tira como un sonido. Tiene sonido, el oso cuando lo tiras, tira como el sonido de una ballena. Es muy buena skin, de verdad. Por 79 gemas, está muy buena la oferta. Bueno, oferta la skin, digo. Ok, Dina Dynamite, solo tiene la del Dynamite mojoso, que es la única que se puede conseguir. Pero no vale la pena, ya que tus mil quinientos, con eso puedes conseguir, yo digo que hasta te puedes maquiar un browner con eso. El primo, tiene dos skins, el de 79, el corazón y el primo rudo. Les dejaré como vídeos la diferencia de cada uno. La verdad estuve, estuve pensando que el del corazón estaba buena, pero la verdad no, no sé. También está el primo rudo, que esta, esta está muy buena, la verdad. Los efectos de los golpes son como oscuros y este, y este al disparar como, como que tira como caramelos y todo eso. No sé ustedes, pero yo, yo digo que ustedes comenten y piensen cuál es la mejor, pero para mí sería el primo rudo. Vamos con el siguiente skin, que es el de Mortis, que el único que tiene de 79 gemas es esta. No sé si tenga, vayan a salir más, pero esta skin no vale la pena comprarla. Yo, yo que ustedes no la compro ni siquiera porque no vale la pena esta skin. Y ahorita se les demuestro ya que, es que no tiene ningún básico, no tiene nada de diferencia esta skin. Nada, ni siquiera la ulti ni nada. Así que, caca de skin se puede decir. Yo que ustedes ahorraría para Mortis Despiadado, que salen en oferta, y este también que está en 79. Crow. Aquí hay dos diferentes, Crow Blanco y Crow Capitán. Así que, les pondré como una diferencia de los dos. La verdad, el del Crow Blanco, se ve como un poco a la del Crow normal. Así que, yo creo que Capitán Crow sería la mejor skin para Crow de 79 gemas. Ahí ustedes piensen, no sé, no sé cuál piense, si estoy en lo bien o no, pero Capitán Crow se ve muy bien, la verdad. Por los efectos, y por entrada, de paso, que tiene animaciones especiales. Vamos con la siguiente. Poco. Poco. Tiene nomás skins de 150, pero yo que ustedes me espero para la skin de 79 gemas que va a salir. De poco, poco pirata, si no estoy mal se llama. Pero es muy buena esa skin, y está a 79 gemas. Así que, cuando salga, probablemente vaya a estar en oferta, así que se los digo que la compren. Vamos con la siguiente skin, que es Boo. Boo también tiene skins de 159, 300, y todo eso. Pero, no es que no vale la pena. Ni siquiera esto que lo compren, que esto me lo dieron en una caja, por cierto. Vamos con la siguiente. Piper. La única que tiene es esta. Vamos a verla. La verdad, de entrada se ve muy bien. Pero, no tiene ninguno. O sea, no tiene ningún efecto de básico, se puede decir. No tiene nada. Pero se ve bien de entrada. Esta skin no vale la pena comprarla. Pero yo la compré porque estaba en oferta, ya que salió a 39 gemas. Si no estoy mal, pues calidad-precio, ¿no? O sea, por 39 gemas, sí vale. Vamos con la siguiente. Pan. Pan. Está a dos skins de Pan a 79 gemas. Y hay algunos que salen en oferta, así que ahí ustedes. Les pondré vídeos ahí de cuál prefieren. Yo, la verdad, estuve viendo Pan Inversionista y la verdad, sí está muy buena. Ya que, de paso, te da un pin extra cuando la compres. Y Pan Beria Niega como que no tiene tantos efectos especiales y todo eso. Así que, la verdad, yo creo que Pan Inversionista sería la mejor skin para Pan de 79 gemas. Vamos con la siguiente. Tara. Tara no tiene ningún brawler. No tiene ningún brawler. Tara no tiene ningún skin de 79 gemas, que creo que la única que era esta. Y esta ya no va a salir nunca más. Así que, vamos con el siguiente. Darry. Darry, la única skin que tiene es esta. Creo. Sí, es la única skin que tiene. Y, la verdad, no creo que sea buena skin para comprarla por 79 gemas, la verdad. Ya que, no sé, como que la veo muy, un poco aburrida, la verdad. Esta, la skin se convierte en pelota, se puede decir, en un balón. Es muy buena. Lo malo es que la skin esta la dieron gratis para los jugadores nuevos. Así que, está como un poco muy común, pues, se puede decir. Así que, vamos con Penny. Penny está. Penny coneja, la verdad, que tiene, o sea, es como dos diferencias, no sé si la quieren comprar. Esta vale 79 gemas, pero, a veces sale a 39 gemas, así que, no sé si la quieren comprar. Les dejaré un vídeo de las diferencias de Penny coneja malvada y la Penny coneja. La verdad, no son cambios tantos que se digan, nomás le cambian los colores a los básicos. Así que, vamos con la siguiente skin. Frank. La verdad, tiene dos skins también. No sé quién se quiera comprar. Frank Cavernícola, la verdad, esto no vale la pena comprarlo. No cambia nada. O sea, no cambia nada, de verdad. Frank D.J. sería la mejor decisión que puedes hacer para comprar. O también a Frank Caballero Fantasma, pero esta vale 150 gemas. Creo que la mejor skin sería Frank D.J. Vamos con el siguiente. ¿Qué sería Genio? Esta skin, aquí no salen las demás skins, pero en Halloween, va a salir la skin de Genio como que tira espermatozoides, se puede decir. No estoy seguro de lo que... Creo que tira como... No sé lo que sea esas cosas, se me olvida el nombre. Se puede decir que tira como unas animales acuáticos. Está muy buena esa skin y también tiene Genio Pirata. Que esa también vale 79 gemas, si no estoy mal. Pero la mejor sería la de Genio, esa que tira como sapos o no sé lo que sea esa. Tik. Tik tiene nomás esta skin de Tik Cangrejo. Vamos a ver. Bueno, es muy buena esta skin, la verdad. Por 79 gemas, yo compraría esta skin ya que cambia todo, la verdad. Cambia a Tik por completo esta skin. Vamos a verla. Tira buena, es muy buena la skin, es como un cangrejo. Es muy buena. Y por 79 gemas, yo la compraría, la verdad. O por 2750 blinks. Vamos a la siguiente, que sería León. Esta tiene 3 skins por 79 gemas. Esta es León Tiburón, León Sally y León Dinosaurio. Les dejaré los 3 vídeos aquí de las 3 diferencias. Y cuál creen de que ustedes puedan comprar su mejor decisión. La verdad, la verdad, León Dinosaurio es muy buena. Es que la verdad, aunque las demás también por sus básicos, es que tienen de todo las gemas skins. Pero yo prefiero León Dinosaurio porque se ve más pequeño. Y de paso, tiene animación de menú, no sé cómo se diga eso. Animaciones especiales, se puede decir. Así que vamos con la siguiente skin, que sería Rosa. Rosa nomás tiene Rosa Catrina, de 79 gemas. Y no vale la pena comprarla, la verdad. Porque casi no cambia nada de menú y se ve como aburrida, la verdad. Car. Tiene 2 skins, Car Leonardo, se puede decir. Y Car Montapuercos. Que aquí no sé cuál ustedes quieran comprar, la verdad. Les pondré 2 vídeos de diferencia ahí. No sé cuál quieran comprar ustedes. Porque la verdad, las 2 skins se parecen demasiado cerradas. Yo, la verdad, aquí no sé cuál elegiría. Porque casi no uso Car y de paso tengo más skins como Car Motorista y Car Surfista. Ahí ustedes eligen. Bibi. Bibi tiene 2 skins. Bibi Justiciera y Bibi Zombie. Bibi Zombie. Bibi, Dios mío. La verdad, aquí yo elegiría. Bibi, la verdad, por varias razones. Porque Bibi Justiciera no tiene animación de chicle. O sea, no cambia nada, nada. Nomás los básicos. Pero no sé, la verdad, no sé. Nomás cambia el básico ya. Bibi cambia los básicos. Y de paso, cambia su ulti, su chicle que tira. Es como una calavera 3D. Es muy buena. Vamos con el siguiente. Avid. Avid, por ahora, creo que la única skin que tiene es esta. Y esta está muy buena, la verdad. La verdad, sí valdría la pena comprarla. Si no tienes ninguna skin de Avid. Aunque la hayan dado gratis esta skin. Pero, si está buena la skin, tira como gasolina. Es muy buena. Y su ulti es como algo. Es como una gasolina, se puede decir. Es muy buena la skin. Vamos con la siguiente skin. Que sería Sandy. Sandy tiene esta skin de Sandy Goloso. Es muy buena la skin, la verdad. Pero no tiene nada. Nada de cambio, se puede decir, en la super. Pero en los básicos, sí. Vamos a verla. Vamos a probarla. Para que vean. Ok, vamos a tirarla super. Y como ven, no tiene tanto cambio. Solo pone como lo que tira los básicos. Vamos con la siguiente skin. Que sería Bea. Bea tiene dos. Bea super villana y Bea Neko. Vamos a ponerles un video ahí. Cuales eligen, la verdad. La verdad, Bea Neko tiene animación de menú. Que es igual a la de Bea Oro. Pero los básicos, como que no sé la de Bea. Son gatitos. Bea super villana no tiene animación de menú. Pero los básicos están muy buenos. Son como de tinta. Como no sé, como ese juego. Bendy and the Egg Machine. De la máquina de tinta. Es muy buena la verdad esta skin. Yo la verdad, preferiría Bea super villana. De que tira... Como que tira mejores básicos que la Bea Neko. Aunque esta nomás sea mi opinión, la verdad. Esto depende de sus gustos, la verdad. Pero prefiero... Bea super villana. Vamos con la siguiente skin. Ems. Vamos a... Es que esta nomás tiene dos, si no estoy mal. O no, no. Nomás tiene una. Bea Harajuku. Que son esos nombres. Esta skin vale la pena comprar, la verdad. Esta muy buena. De animación de menú no, porque es la verdad una mierda. Pero esta muy buena, la verdad. De ya... O sea... Esta jugándola es muy buena. Tiene como muy buena animación. Animación de básicos. Es muy buena. Por 79 o 2700 blinks. Si vale la pena comprarla. Vamos por la siguiente skin. Que sería Señor P. Esta tiene dos. Esto ya no sé cuál de ustedes quieran. Así que les pondré dos vídeos diferentes de las dos skins. La diferencia es de que Señor P. Daruma cuando lo compras. Te da un pin extra. Y creo que el Señor P no. Como necesitas tener todas las skins de la temporada de Biodomo. Así que no sé si quieran comprarse la de Señor Mosca. Ya que no te dará el pin si no estoy mal. Si estoy mal, por favor, corríganme en los comentarios. Ya que no estoy seguro tanto de esas... De las... Eso, no sé cómo se diga. O de los pins. Vamos con la siguiente skin. Que sería Max. Vamos a ver. Tenemos Max Leopardo. Y Max Hermes. Y Max Callejera. No sé ustedes cuáles quieran. Pero les dejaré tres vídeos ahí. Con las diferencias de base. Max Callejera. Yo creo que en algún futuro. No sé. Creo que no. Le harán remodel ya que 79 gemas. Por nada de cambio. Es una tremenda basura la verdad. Max Hermes si tiene cambio. Y Max Leopardo. Y creo que Max Leopardo sería la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Así que... Yo creo que sería mejor. Aunque... La ulti de Max Hermes cuando la usas. Le salen alas. Y esta no más. O sea, la de Max Leopardo no más. Tira como una ambientación de selva. Y jungla. Algo así. Pero Max Hermes se pone alas de velocidad. Es muy buena la de Max Hermes. Yo creo que la de Max Leopardo sería mejor. Solo por eso. Ya que... Le tira como garras y todo eso. De Jackie no tenemos ninguna de 79 gemas. Así que... Está muy caras. Gell tampoco. No más. 150 gemas. Nani tenemos. Nani Campana. Y... Y nada más eso. Vamos a probarla. La verdad la skin está como muy rosado. Como... No sé. Muy como color aburrido la verdad. Yo la veo. No sé ustedes si la quieran comprar. Aunque de animación. Tiene muy bien la verdad. Es como un huevo. Y ya. Vamos con la siguiente skin. Que sería... X-Pro. Por cierto. Ya vamos por la mitad. De todos los Brawnlers. Si llegaste hasta acá. Por favor. Deja un like. Y nada más. O un comentario. Por cierto. Vamos a probar las skins. Esta tiene dos. X-Pro. 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 La verdad creo que la mejor skin de Surge sería Super Kong. Ya que... Pues... O sea... Es como que tiene como más efectos. Y el Surge manitas no más... No más es agua. Y yo. Y el Super Kong de paso tiene animación de menú y todo eso. Así que... Super Kong sería la mejor inversión que podrías hacer por 2700 gemas. Gemas. 2750 blinks. Ok. Colette no tiene ninguna skin de 79. Amber tampoco. Y low sí. Tiene low elegante. Y low hamburguesa. La verdad. Low elegante se ve muy elegante. Pero efectos de... De batalla. O sea... De básicos no está tan bien que se digan. Igual con la Super. Pero... Aunque... Aunque low hamburguesa. La verdad. Sur Super. Estaba muy brutal. La verdad. Yo la recomendaría comprar low hamburguesa. Por esa Super. Que tira como hamburguesas. Pan. Lechuga. Es muy buena la skin. Vamos con la siguiente. Que sería... Byron. Byron no tiene ninguna también. Así que vamos con Edgar.